Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Desmond y el otro día un suscriptor me preguntó si el dios Anutroph al ser un dragón podía crear un Dofus. La respuesta es sí y ahora os diré por qué. Pero antes de nada recordemos que un Dofus es la mayor muestra de amor que un dragón puede hacer a alguien y que los dragones de este mundo no ponen sus huevos como si fueran gallinas, sino que cristalizan sus sentimientos de amor hacia un ser vivo. De hecho, este proceso lo podemos ver en los cómics de Remington cuando el dragón Gressgallian crea un Dofus. Aunque el dios Anutroph está hecho de oro y metales fundidos, realmente sí que podría crear un Dofus, pero es casi imposible que el dios Anutroph cree uno ya que existe un pequeño problema y es que para poder crear uno primero se necesita estar enamorado de alguien, ya sea un monstruo, animal o persona, y el dios Anutroph solo ama dos cosas, los camas y las joyas. Así que aunque sí que es posible que cree un Dofus, es muy poco probable que esto pase. Si tienes alguna pregunta curiosa que quieras saber sobre el mundo de Wakfu, te animo a que le dejes abajo la caja de comentarios. Y como siempre, soy Desmond, un saludo y nos vemos, hasta pronto.